Es un placer poder decir que estamos aquí, las tres instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Parlamento, pudiendo hablar de un espacio como es este. Porque otros grupos políticos deberían poder atender también y trabajar las tres instituciones porque así podrían ver personas, y no lo que están haciendo ahora, que ven competencias y responsabilidades entre unos espacios y otros. Creo que sería una muy buena oportunidad. No sé, os voy a contar una historia. Si os hablo de Margaret Meese, seguramente ninguna de vosotras sepáis que es una antropóloga que basa toda su historia, todos sus estudios, en el tema de dónde empieza la sociedad o dónde empieza la civilización. Igual ahora pensáis que os voy a contar algo sobre vasijas, sobre anzuelos o sobre restos que podamos encontrar, pero no, os voy a hablar sobre un fémur. Un fémur que sanó. Porque hace millones de años, cuando una persona tenía un fémur roto, no podía ir a por agua, no podía ir a por alimentos, no iba a poder cazar, no iba a poder tener... Entonces, alguien tenía que ofertar todo eso. Alguien tenía que cuidar, tenía que dedicar tiempo para que esa persona pudiera jalar ese fémur. Y de ahí basta todo eso. Y nosotras hoy vamos a hablar de eso, de los cuidados, de la hindsight, esos valores de los cuidados públicos que tan necesarios han sido y que tan necesarios van a ser. Y en eso es lo que nunca podemos olvidar, en la necesidad de esos cuidados públicos que tan valiosos son. Porque no nos sirve el modelo actual, el modelo low cost de cuidados que estamos viendo. Porque lo hemos visto en muchos sectores, pero sobre todo con las personas mayores en estos últimos meses. Claudia, tú has estado trabajando con el tema de residencias. ¿Cómo está toda la situación de cuidados? ¿Cómo está? Vale. Como bien dice Rocío, cuando hablamos de cuidados tenemos que hablar casi siempre de personas mayores. A escasos metros de esta plaza tenemos dos modelos muy diferentes de la atención, de cómo entender la atención a las personas mayores. Tenemos, creo ahí, si no me confundo, la residencia Alacua. Es una residencia rural, es una residencia pública y por allá imagino que estará la que probablemente pueda ser la residencia de la Barre, que en teoría estará construida para el año que viene. Dicen, en un principio esta residencia iba a ser una residencia pública. Así lo luchó, o sea, había habido la legislatura pasada, pero en una decisión del PNV dice que no, que de residencias públicas nada, que es una residencia privada con cruzas concentradas. Llevamos años de denuncia del actual modelo de atención y de cuidados a las personas mayores. Tras años de políticas de privatización y precarización en la atención a mayores, tenemos una situación que es insostenible. Araba cuenta con apenas 700 plazas públicas en su territorio. El 80% de las plazas privadas de Araba, por una forma o por otra, tiene financiación pública. Esta financiación pública además no tiene ningún control, ningún seguimiento por las administraciones forales. El actual modelo que comenzó el Partido Popular y que continuó el Partido Nacionalista Vasco, o de la mano del Partido Socialista, cataloga a las personas mayores en tres categorías. La primera, que serían las personas que tienen una plaza en una residencia pública. También tenemos mayores de segunda categoría, aquellos mayores y aquellas mayores que residen en plazas privadas, pero que son concertadas. Y en tercer lugar tenemos la tercera categoría. Esas mayores que viven en plazas privadas, pero son financiadas por la prestación económica vinculada al servicio, lo que comúnmente llamamos ese cheque, esa ayuda que da la Diputación Foral para financiar el coste en una plaza privada. Cada una de estas plazas tiene una atención totalmente diferente. Tiene diferencia en ratios, en funciones de las trabajadoras, en tiempo de ocio, en la calidad de la alimentación, en muchísimas cosas. Pero también tiene diferencia en algo que es fundamental, en las condiciones salariales y sindicales de las personas trabajadoras. Para que os hagáis una idea, una trabajadora en una residencia privada cobra, que lo tengo apuntado, 997 euros brutos al mes, trabaja 1.752 horas al año, dobla turno, si se pone enferma no se les obstruye, hacen de auxiliares, de cocineras, de limpiadoras, incluso de enfermeras y de neva titulación. Es un sector muy feminizado y totalmente precarizado. En la Escolería Bindu no queremos que se haga negocio con la atención a personas mayores. No queremos residencias privadas gestionadas por grandes empresas de seguros médicos como Cáser, como Yemen, como Sanitas. No queremos precariedad cuando hablamos de atención a nuestros y a nuestras mayores. En la Escolería Bindu quiere atención cercana, de calidad y personalizada. Queremos plazas públicas dignas para nuestros y a nuestros mayores. Queremos buenas condiciones de trabajo en el sector de residencias. Queremos otro modelo de cuidados. Queremos, en definitiva, que cuidar y ser cuidadas se haga con dignidad. Queremos que nuestros mayores pertenezcan el tiempo que ellos y ellas quieran en sus casas. No queremos que ir a una residencia sea una obligación. Queremos que sea una decisión. Queremos redes de apoyo para que las personas que quieran vivir en su casa el tiempo que quieran y tengan todos los mayores y los mayores que necesitamos. Y queremos un servicio de ayuda a un servicio que esté reforzado, que esté mejorado, con buenas condiciones de trabajo para las personas que trabajan en este servicio. Para la Escolería Bindu queremos servicios sociales que sean fundamentales. El acceso a una residencia pública es un derecho que la ley de servicios sociales así lo recoge. Y este derecho no debería de ser diferenciado dependiendo de la plaza pública, perdón, de la plaza en la que tenemos. Para nosotros el cuidado es fundamental, para nosotros poner a la persona en el centro es vital si queremos tener vidas dignas de ser vividas. Si tengan 3 años, si tengan 40 años o si tengan 90 años. Todos y todas tenemos el derecho a que nos cuiden con calidad y con calidez. Ander, ahora te toca a ti. Cuéntanos lo que Sua Herria Bindu propone para la atención a las personas mayores. Sua Herria Bindu, sua Herria Bindu, sua Herria Bindu, sua Herria Bindu. 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 a los compañeros, los derechos de la salud y la salud de los partidos de la salud de la salud. La mayoría de los compañeros que tienen que tener la salud de la salud. Y también, en realidad, los datos que nos han visto en los resultados de la ley, de la Ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Sin embargo, en realidad, el caso de la ley es que se existe en la ley. Y para que haya sido un buen actuo el tema. Esta vez se vio, por lo que así, es un grupo que se halla, como beaucoup de familiares, como los colegas. Eso se puede ver en todo, y en cuanto a su algo más de vivas. Pero si es un grupo de plantas, la idea de que se trata más de las cosas. y, por lo tanto, lehendabizi, piatagusten en Europa, aparte de la organización y la organización de los estudiantes, y, por lo tanto, en el caso de las residencias, nosotros planteamos actuar en dos fases. Estas dos fases también reflejan como abordaje, lo que llamamos la crisis sanitaria. Nosotros y nosotras, desde el principio, dijimos que no era tiempo de competir, que era tiempo de colaborar para salir de esta situación. Aún así, el PNV decidió que era tiempo de competir entre nosotras y nosotras. En ese tiempo que nosotros planteamos de colaborar, planteamos la propuesta HEIKI. La propuesta HEIKI constituye una serie de medidas de choque para afrontar la situación entre otros sectores, en el ámbito del cuidado de las personas. Bueno, HEIKI fue presentado al Entakari, con el cuyo nunca recibimos respuesta. Evidentemente, las medidas contenidas en el documento HEIKI nunca se llevaron a cabo, y ahora, en paralelo, hemos encontrado parte de HEIKI y comence a esa primera fase de actuación urgente. Decía que, en el caso de HEIKI, obedecía a afrontarnos el posible segundo ciclo de coronavirus. En ese sentido, veíamos claro que primero habría que reparar, y a esas medidas de reparar responden parte de las ideas que he comentado antes, y también a reconocer ese trabajo heroico. E insistimos, no queremos heroínas, no queremos equilibristas de final de mes, queremos trabajadoras en condiciones laborales dignas. Estos son nuestros compromisos para el cuidado de las personas mayores en los centros residenciales. Pero también vamos a hablar de los compromisos, o en este caso, la falta de compromiso demostrada por otros y otras para los centros residenciales. La historia del Gobierno del Cuyo para los centros residenciales se puede resumir en tres renuncias. La primera renuncia se produce en julio del año pasado, cuando, después de 20 años, aproban una nueva regulación para los centros residenciales de personas mayores. Esa regulación lo que hace es consolidar el estatus quo, ninguna residencia que esté funcionando tiene nada que cambiar, e incluso, en algunos casos, se reduce la atención que reciben las personas. La segunda renuncia se produce en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, el Gobierno español faculta al Gobierno vasco para poder intervenir centros residenciales de personas mayores en titularías privadas. Hay muchas autonomías que intervienen. En el caso de las Farroas, se intervienen varias residencias. Bien, en el caso del Eta Cariucuyo, decide aplicar. Dice, bueno, mi interpretación de esta facultad es que las facultaciones pueden intervenir si quieren, si lo desean. Esa es la segunda renuncia del Gobierno. La tercera viene cuando regulamos la nueva normalidad. Habrá una orden donde, fijaos bien lo que os digo, hay mayor detalle y mayor control de cómo tiene que funcionar una plaza de toros y un centro de residencia de personas mayores. Esa es la tercera renuncia del Gobierno. Lo importante es que tenemos un Dendakari que ante semejante crisis abdica, abdica. Por sumar dos elementos más previamente. Igual para comparar las apostas políticas, ¿no? Y siempre tenemos, es evidente, que el Partido Popular y el PNV se mueven en sintonía en el ámbito de cómo consiguen los servicios judiciales. Pero es que el PNV incluso se puede situar más a la derecha. Entonces, nos voy a encontrar una estrieta. Un poco al hilo de los cheques servicio que comentaba Claudia. Corría año 2014 y estábamos en el órgano interinstitucional de servicios judiciales. Es el órgano donde se reúnen ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco. Y nos tocaba acordar el desarrollo de servicios judiciales. Bueno, fueron prácticamente más de dos años de largo trabajo y negociaciones. Y uno de los elementos que estaba encima de la mesa de la negociación, sobre todo entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la que estaba EHB, y la Diputación Foral de Araba, donde estaba el Partido Popular, era la cuestión de los cheques servicios. Y decía, no. Si Agipúzcoa no pasa por un acuerdo donde se legitime que haya cheques servicios. Además, es una cuestión que, para con la ley de dependencias, es prácticamente ilegal. Entonces, bueno, pues después de meses de tiras y aflujas, el Partido Popular admite renunciar a los cheques servicios y se compromete en el desarrollo de la ley a convertir esos cheques en plazas. Eso lo admite, lo lleva a admitir el Partido Popular y así se acuerda. Ante la absoluta indiferencia tanto del consejero del PNV como de la Diputación de Vizcaya también en manos del PNV. Bien. En 2015, el Partido Popular sale a la Diputación de Araba, lamentablemente a EHB sale a la Diputación de Guipúzcoa y solo se quedan diputados y diputadas del PNV. El PNV no cumple ese acuerdo. Sigue con ese modelo. Un modelo que incluso el Partido Popular había considerado que tenía al que tenía que remunerciar. Termino porque Antonio Ortúzar está preocupado. Y a mí me preocupa que se preocupe a los que se preocupen. El otro día, Antonio estaba preocupado. Estaba preocupado y decía, es que estos de EHB están haciendo propuestas que no se pueden financiar. Están prometiendo cosas que no se pueden financiar. Esto no se puede pagar, lo que están planteando. Y a mí me preocupa que el policía pierde el sueño con estas cosas. Entonces, bueno, yo quería desde aquí explicarle a Antoni, por poner un ejemplo. El año pasado el Gobierno Vasco decidió amortizar deuda por valor de 600 millones de euros. ¿Sabéis qué podemos hacer con esos 600 millones de euros? Pues, por ejemplo, podemos financiar dos horas de atención directa a todos los residentes desde todas las residencias de la Unión Autónoma del País Vasco durante los próximos 27 años. Por lo tanto, es una cuestión de priorizar, ¿no?, de prioridades políticas. Por lo tanto, yo creo que Antoni puede dormir tranquilo. Eso sí, a ver si le quitamos el sueño el 12 de julio de las urnas. Ojalá que le podamos quitar el sueño. Igual, Antoni también debería hablar con nuestro alcalde, que también dice que no debemos hacer muy bien las cuentas en EHBildu, porque dice que no le encajan, que sobre el papel mantenemos casi todo, pero que luego eso es inviable de poder hacer. Así que igual, si son amigos, pueden hablar y así dormir más tranquilos, por lo menos nosotros. Si la situación de las personas mayores era complicada, en Gas Days, sobre todo los Nadie y las Nadie, estamos hablando de las personas de calle, han vivido una situación muy complicada. De repente llegó el día 15 y todas las personas nos teníamos que meter en casa. Pero claro, ¿qué casa? Cuando no tienes casa, cuando no tienes un techo, por lo que ella supone. Y se genera un caos absoluto, porque de repente hay que cubrir lo que nos exigía la alerta sanitaria, lo que nos exigía el estado de alarma, pero no teníamos dónde estar. Y nos encontramos con lo que llevábamos desde EHBildu denunciando desde hacía años. Cuando os he dicho que era súper necesario un espacio en el que las tres instituciones trabajaran de modo conjunto, son en estas situaciones, porque hablan de competencias y no ven personas. Y no están generando ningún servicio para la atención de personas, las personas más vulnerables de nuestra ciudad, esas que no tienen ni siquiera un techo. Y llegaste a estado de alarma y no había dónde estar. Los servicios saturados, medidas de distancia más cortas que lo que mide este cojín para tener que dormir y no se cumplían requisitos, y de repente hace falta un pabellón. Pero con uno no fue suficiente y se habilitaron dos pabellones. Más de 60 personas durmiendo en un pabellón de deportes porque no había un espacio donde poder dormir. Iban pasando los meses y nosotras, en esa parte propositiva, porque no era el momento de competir, entendíamos parte de esa atención desde la ausencia. Era una ausencia, había que dar un espacio. Bueno, en todo valía, podía valer durante un tiempo. Han pasado más de tres meses. Hemos vuelto a esta nueva normalidad y tenemos el pabellón del Acua con casi 60 personas. El alcalde hace una semana, en el debate de la ciudad, lo decía con orgullo que podíamos haber atendido. Pero esto es una realidad. Personas que pasan frío, personas que no comen caliente. Ha habido una mujer fallecida y una agresión sexual. Y hablan de dignidad. Estamos hablando de derechos. De derechos a lo más básico. A tener un espacio de seguridad. A tener una plaza en un recurso de alojamiento. Y en Garceis no existía. Y quieren que la vuelta a la normalidad sea volver a la antigua normalidad. En la que nos parezca normal que 60 personas duerman en la calle. Porque el estilo Open UV lo conocemos. Ya sabemos lo que hacen titulares de prensa. Recuerdo, bueno, vengo de trabajar en la exclusión. Desde el año 2012 sale todo el mundo de todos los municipios en todo el País Vasco a contar un día al año. En octubre más o menos se recuentan todas las personas que viven en calle. Yo siempre me he preguntado por ir al objetivo. Y decían que para hacer una fotografía de la realidad. ¿Para qué quieres una foto si luego no vas a hacer nada? Si luego no ves personas, ¿para qué quieres esa fotografía? Y eso ha ocurrido. Que dicen que hacen, pero no hacen. Y el modelo de los macrocentros, de esos pabellones, no es nuestro modelo. Porque ya hemos visto los resultados que se han obtenido en personas mayores. Que no funcionan. Que hay que ver personas y así podremos atender. Y hablamos de MH Bildu siempre de derechos. De derechos que se recogen para poder salir de la pobreza. Y ahí Postol Cartasuna hizo mucho trabajo en su momento con la renta de garantía de ingresos. Un gran paso que además ha sido el modelo que han copiado ahora desde Madrid. Para poder dar solución a esta situación de crisis y de pobreza que vamos a vivir. Por eso creo que es lo que tenemos que defender. Ander, ¿cómo está la situación en Parlamento? ¿Cómo tenéis la situación para poderlo defender? Algo tan básico pero tan imprescindible. Pues complicado. Complicado sobre todo porque si nos damos cuenta como están gestionando desde el punto de vista. Garantizando los ingresos. Como están gestionando la crisis del coronavirus. El gobierno vasco y el PNV en particular. Fijaos bien. Todos los países. Todos los países. No hay país. Que no haya cogido el sistema de protección que tenía. Ya haya dicho. Nadie podía prever que nos encontrábamos en semejante situación. Todos los países lo que hicieron automáticamente fue empezar a introducir reformas en sus sistemas de protección. Bien. Para facilitar el acceso a los diferentes subsidios que existieran. Incluso creando algunos grupos. Lo hemos visto por parte del gobierno de los franceses. Es decir. No haría una LOA. Pero es verdad que se podía modificar su sistema de protección. Lo mismo ocurre en el resto de países europeos. Bien. Todos los países empiezan a modificar su sistema de protección para proteger mejor a la gente. Todos. Esto es como Asteris o Bilis. No. Los irreductibles políticos del gobierno vasco deciden que ellos no van a introducir una sola modificación en el sistema de protección. ¿Qué es el sistema de garantía de ingresos? Este país hace 30 años con un claro ejemplo político y comunitario. Se dota de un sistema de protección que es la renta de garantía de ingresos. Además, yo creo que es interesante subrayar esto. Es que en el 2008, justo antes de afrontar la gran recesión. Por parte de Uscol Cartasomas hace una apuesta en la que la renta básica se transforma en renta de garantía de ingresos. Y empieza a proteger a las personas pensionistas. Bien. ¿Cómo afrontamos esta crisis con la renta de garantía de ingresos? Afrontamos tras un nuevo recorte de las plantillas. Así afrontamos esta crisis, ¿no? Decía que no introducen ninguna modificación. Dicen, no hay nada que modificar. No vamos a proteger a nadie más, ni vamos a proteger a gente mejor. En cambio, dicen, bueno, hay problemitas que afrontar y lo que vamos a hacer es dar una serie de años. Entonces, comienza y claro, vamos a ver determinadas fotografías, imágenes de nuestros municipios, que ya se denominan las colas del hambre. Claro, lo lógico sería introducir modificaciones en el sistema de garantía de ingresos para intentar proteger a estas personas y generarles un derecho a recibir un ingreso. No, no se hace eso. O sea, una subvención a una entidad desde el sector para que me quite el problema de envío. Es decir, se subvencionan las colas del hambre. No aspiramos a suprimir las colas del hambre, sino a subvencionarlas y a que nos quite el problema de encima. Luego llega la parte de los autónomos. Esta también, cuando se decide proteger de alguna forma a los autónomos, tampoco a través del sistema de garantía de ingresos, que ha sido lógico, sino a través de una ayuda. Porque a mí se nos gusta decir, lo he comentado antes, que este gobierno a veces primero prensa y después piensa. Entonces, dice, bueno, hay que proteger a los autónomos, saco un poquito de dinero de alguna partidita, que en términos absolutos son cuantías realmente ridículas, compras un poquito realmente ridículos. Y entonces, lo que hacen con los autónomos es hacerles pasar una noche en vela, porque la página web se bloquea, pasan una noche en vela e intentan registrar solicitudes y, bueno, veremos a ver si tienen suerte y la partida no se acaba antes. Así se decide proteger a las personas autónomos. Luego llegan los trabajadores culturales y dicen, hemos aprendido la lección. Ahora vas a hacer un sorteo. Entonces, la protección de una persona, de un trabajador cultural, va a depender de que su bolita y su número salgan en un bombo de suerte. Eso es lo que se está construyendo en este país al margen de los sistemas. Por lo tanto, enfrentamos, comentaba Rocío, pasamos de la esfera de los derechos a la esfera de la caridad. Y esto es un cambio radical importante que no ha caracterizado el desarrollo histórico de nuestro sistema. No, porque cuando digo la esfera de los derechos, significa la esfera de los derechos en términos de certidumbre. Es verdad que, entre otras muchas cosas, esta crisis nos ha llenado a todos y a todas de incertidumbre. Y claro, no sabemos qué nos va a ocurrir en el futuro. Entonces, cuando hablamos de la esfera de los derechos, lo que queremos explicar a las personas es, mira, tú vas a tener derecho a que se complemente tus ingresos, a tener unos ingresos. Entonces, si algo ocurriera, te vamos a garantizar que vas a dormir tranquilo, porque vas a tener derecho a tener unos ingresos. El problema del asistencialismo, de lo que están haciendo, sobre una web que se colapsa, es que convierten el sistema en los juegos del hambre. Decía que convierten el sistema en los juegos del hambre. El problema es que, en España, no le damos nada más y hasta que el que nos vamos a alcanzar los recursos del hambre. Es decir, cómo se plantea la esfera de los derechos, pero afortunadamente, las personas durante los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos. No es cuando disequen la esfera de los derechos de los derechos de las cosas. y pizarrea bermatzeko herrenta jazotea. Y en este lugar, nos planteamos que pizarrea bermatzeko herrenta en reforma, en principio, hauen jarrait. Banakotasuna, nubretzantasuna, y baldintzazkotasuna. No quiero dejar ya termino el tema de la pobreza sin mentirar uno de los principales problemas que ya arrastrábamos antes de la crisis en nuestro país, cuando hablamos de pobreza, que es la pobreza infantil. Este país tiene un grave problema de pobreza infantil. Y cuando decimos pobreza infantil, nos estamos refiriendo a pobreza de las familias jóvenes con hijos e hijas a cargo. Y el problema es, además, que tenemos un serio problema de transmisión intergeneracional de pobreza. Lo que estamos viendo es que, si tú tienes una situación de pobreza y precariedad, el sistema tal cual lo que tenemos organizado hace que tu hijo sí que tenga bastantes boletos para que también durante su vida faunta sea pobre. Esto tenemos que cambiar radicalmente. Una de las medidas que planteamos en el programa electoral de Oscar Herrera Vito, y Tranquilo Andoni, que también se puede financiar a través, por ejemplo, de una nueva imposición sobre el patrimonio y la riqueza, la impuesta tranquilo, es una renta básica infantil universal de 120 euros. No sé si a Toni va a dormir tranquilo, porque con tanta propuesta yo creo que no le van a salir los mismos a cuento. No le veo. Y es real que no podemos no hablar de la situación que ha generado el Covid, esta nueva normalidad, la incertidumbre, los miedos, las dudas, que además las instituciones, en vez de haberse servido de guía, creo que en muchos casos han generado más dudas, más incertidumbres, y tenemos que hablar de cómo ha afectado y cómo nos afectan. ¿Cómo lo ves Claudia? ¿Cómo crees que ha afectado esta situación? Bueno, pues cambiamos de tema, pero seguimos hablando un poco de lo mismo, porque los servicios sociales es el gran círculo que todo está relacionado. Llega en marzo la Covid-19 a nuestro territorio y esas noticias de Italia, de China, se hacen realidad. Nos hemos enfrentado a una situación que jamás hemos vivido, el confinamiento y el estado de alarma nos ha golpeado como no hubiésemos imaginado, nos ha hecho sufrir, y hemos visto imágenes que probablemente no olvidemos nunca. Personas fallecidas en soledad, aislamiento, angustia, miedo. Hemos visto a nuestros hospitales descortados, hemos visto a nuestro personal sanitario cansado, al límite de sus fuerzas. Hemos salido todas las tardes a las 8 a agradecerles su gran trabajo en su compromiso por salvar vidas, pero también en defensa de una sanidad pública. ¿Pero qué ha pasado en los servicios sociales? Pues lo mismo que en los hospitales. Cansancio, caos, miedo y desperdamiento. La situación que hemos vivido en todos los servicios sociales, sean críticos o sean privados, ha sido durísima. Tanto las personas trabajadoras como las personas asentidas en todos los recursos sociales, se han tenido que amoldar a marchas forzadas, a situaciones que no habíamos vivido nunca. Quiero destacar, queremos destacar, el impecable trabajo que ha hecho de todas las trabajadoras y trabajadores de todos los recursos sociales. Probablemente, sin sus experiencias, preocupaciones e iniciativas, hubiésemos tenido un panorama bastante más duro de que hemos tenido. Y esto lo tenemos que decir alto y bien claro. Pero si la pandemia de la COVID-19 ha visibilizado de algo de forma muy clara, ha sido una vez más la desigualdad entre los abusos públicos y los abusos privados. Y otra vez más vuelve a salir esta gran referencia. Es incuestionable que aquellos servicios gestionados por empresas o entidades sociales han sido los grandes perjudicados en esta alarma sanitaria. Las residencias privadas, los hogares, las viviendas, el servicio de ayuda a domicilio, por citar algunos, han sido los grandes perjudicados por políticas del PNV de años y años de privatización y precarización. Hemos visto como estos servicios sociales han tenido que enfrentar sin apenas medios de protección y con recursos donde el aislamiento ha sido prácticamente imposible. Hemos visto como van pasando las semanas y había trabajadoras que utilizaban medidas de protección no reutilizables y las iban usando semana tras semana. Hemos visto que han pasado meses hasta que a estas trabajadoras que fueron potenciales y les han hecho pruebas diagnósticas. En estos recursos no se han cubierto bajas. Hemos visto que no se han podido llevar a cabo medidas de aislamiento. Las reincorporaciones por bajas por COVID-19 se han hecho sin haber tenido un diagnóstico negativo de esta enfermedad. Hemos visto, y esto ha sido algo muy doliente, a personas, a trabajadores y trabajadoras del ámbito de lo social cuidando y atendiendo a personas enfermas de coronavirus. Esta pandemia ha demostrado con caridad, más caridad si cabe, que todos estos años de políticas que han fomentado la precariedad y la privatización de nuestro sistema de servicios sociales, nos han llevado a tener un sistema de protección social débil y frágil. Un modelo al que se le ha exaltado todas las costuras cuando ha llegado una pandemia como la que hemos vivido, la pandemia del COVID-19, con una situación gravísima en las residencias en todo nuestro territorio a pesar del gran esfuerzo de las profesionales en este sector sociosanitario. Euskal Herria Bildu quiere establecer un sistema de servicios sociales que constituya el cuarto pilar de bienestar, situando a las personas en el centro, empoderándolas y entendiendo los servicios sociales y las prestaciones sociales como un derecho inherente y necesario para poder paliar todas las situaciones de desigualdad creadas por este sistema neoliberal y capitalista y desde acá en el que vivimos. Y ahora nos dicen constantemente que el invierno nos tiene un nuevo brote de coronavirus o de otra pandemia que se llamará igual de otro nombre. Queremos saber, Ander, las propuestas que tiene Solleria Bildu frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales. Sí, antes he desgranado algunas y he diferenciado sus dos planos. Heiki, levantarnos y luego el plano más programático a medio plazo de bien. Nos levantamos, pero entre todas y todos debatimos para cambiar el área. Bien, en la clave Heiki ya he avanzado algunas medidas. Lo primero, evidentemente, tenemos que actuar en los centros residenciales de personas mayores. Es urgente. Es urgente la formación de recursos para, por un lado, incrementar el número de habitaciones individuales, sectorizar esos centros, pero, claro, ese incrementar el número de habitaciones individuales, nos llevaría a perder capacidad de atención en la red, por lo tanto, tenemos que abrir nuevos centros, más plazas. Esto también vale, evidentemente, para los centros de día, que tienen que afrontar también, probablemente, un nuevo ciclo en otoño de coronavirus. Con ello también hay que incrementar el personal. ¿Cuál es el problema? El problema de la inversión es que ya tendría que estar movilizado. Es decir, invertir y reconvertir los centros, una gran reconversión de esos centros, cuesta tiempo. Deberían estar haciéndolo ya. Lamentablemente, llegamos tarde. Si llegamos tarde, ojalá no haya un octociclo. Si llegamos tarde, por no haber tomado esas acciones políticas que se han propuesto desde el comienzo de la crisis, como hacer una gran inversión en estos centros para reconvertir la realidad arquitectónica y funcional de estos centros, si afrontamos una crisis como la que hemos vivido, por llegar tarde, insisto, se repetirá la historia. Decía Marx que la historia se repite la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Se repetirá esta tragedia como farsa de nuevo. El problema es que, como dijo José, que se repita como farsa no significa que no sea más terrorífica o igualmente terrorífica que la anterior. Hay que reforzar los servicios sociales. Hay mucho que hacer, por ejemplo, en el servicio de ayuda domicilio. Tiene que tener un nuevo rol diferente. Sobre todo porque vamos a hablar de servicios residenciales, de día, que periódicamente se van a clausurar. Y ya tiene que haber algún tipo de servicio que responda a eso. Por lo tanto, refuerzo general de esos servicios. Tenemos un problema de acceso. Tenemos un problema de acceso que hay que facilitar el acceso. Si algo nos ha demostrado, si algo, puedo decir, positivo, nos ha demostrado la crisis, es que ese gran mito de que somos invulnerables se ha venido abajo. Todas y todos somos vulnerables. Todas y todos van a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida y vamos a tener que dar cuidados igualmente y se nos va a pedir que cuidemos a otras personas. Por lo tanto, el sistema se tiene que preparar a responder, no solo a responder como se ha diseñado históricamente, a responder a las agencias permanentes de cuidado, sino también a las agencias temporales. Por lo tanto, tenemos que facilitar el acceso a las personas. Tenemos que hablar, por ejemplo, que durante los últimos meses y años la prescripción de los servicios sociales sea el único requisito para acceder a los servicios. Si yo me hubiera afectado con un cierre de servicio, solo con la mera prescripción por parte de mi trabajadora social y empoderar el trabajo social sea suficiente para recibir ese servicio. Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Que está ocurriendo en Castells. Veíamos hace poco que por un nuevo positivo cerraba mi centro de día. ¿Qué ha pasado con las personas que eran ahí atendidas? Vuelven al domicilio. Se está trasladando la responsabilidad a las familias. Lo que decimos a las familias, tengamos claro que es a las mujeres. Por lo tanto, estas son algunas medidas. Mis compañeras ya las han propuesto, algunas de ellas, en las diferentes instituciones, pero lamentablemente creo que ellas se lo explicarán mejor que yo. Jogan un poco a la pelota vasca con el PNV, que es pelota frontón, pelota. La verdad es que sí. Y cuando dejamos de poder atender, ¿dónde caen esos cuidados? Recaen en las familias, en la esfera privada, pero vamos a ser realistas. Recaen en las mujeres. Y esto es así. Y es verdad que esta pandemia, esta enfermedad, nos ha afectado a todas y a todos, pero afecta en mayor medida a las mujeres. Y las consecuencias de cómo nos ha afectado esta pandemia y cómo nos va a afectar a futuro, va a estar muy diferenciada por el género. Si somos mujeres o no nos va a afectar. ¿Y por qué? Porque muchos de los trabajos que realizan las mujeres son trabajos precarizados. Están en economía sugerida. Y todos esos trabajos han tenido que bloquear por toda la carga de cuidados. Hemos tenido a muchas mujeres cuidando de niños, de niñas, educando, de todos esos mayores que no tenían un espacio donde poder tener, donde poder estarían recaídas las familias. Las consecuencias del confinamiento, la carga, la mochila que ha supuesto para todas las mujeres y seguir añadiendo factores. El educar, el estar en casa, el cuidar. Era mochila tras mochila en esa conciliación que muchas veces solo existe en la palabra. Que la realidad es hacer equilibrismos como planteaba antes. Y igual la parte más dura, la violencia machista. Durante estos meses de confinamiento se han duplicado las demandas de apoyo a los números como el 0-16. Pero en cambio se han reducido a más de la mitad todas las denuncias que se han hecho. Porque estas paredes, esas casas, han tapado parte de la violencia machista. Se han dejado de ver. Y es una responsabilidad pública para que no siga ocurriendo. Y no nos gusta hablar de heroínas porque no necesitamos héroes. Porque hemos visto que esos héroes de capa nos servían. Que esos héroes que tenían superpoderes no nos han servido. Porque hemos necesitado muchas mujeres que han sido las que han estado ahí. Han estado cuidando, han estado manteniendo la vida. Han hecho el valor y hemos podido ver el valor de los trabajos reproductivos. Y no solo de los productivos, esos que se pagan. Porque hemos visto lo que realmente era esencial. Y esa parte, también tenemos que agradecer el valor de lo comunitario. Y las mujeres han estado ahí. La Red Batera, que ha hecho un gran trabajo. O las iniciativas sociales. No podemos olvidar en Castells o en Niñenea, la casa de las mujeres. Que ha estado funcionando. Con las puertas cerradas, pero trabajando para las mujeres. Con los observatorios Fusgure. Como ellos mismos decían que tenían que estar alerta ante la situación que había. Porque era necesario. Pero, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento? Pues decidió que el servicio de igualdad era un servicio esencial. Que se podía prescindir de él. Que no era necesario. Y mandó a las trabajadoras a sus casas. Yendo en contra del Real Decreto. De lo que establecía la OMS. Donde decía que había unas situaciones de alta violencia hacia las mujeres. Y que no se tenía que recortar. Pero el Ayuntamiento decía eso. Y cuando volvemos a la medio normalidad, decide recortar. Y tenemos unos recortes en un presupuesto. Que ya no era un presupuesto feminista. Tenemos unos recortes de casi 200.000 euros. Y esto es el comienzo. Porque ya nos han anunciado más recortes. Y por ahí va a ir. Y si hablamos de mujeres, tenemos que hablar también de las invisibles dentro de las mujeres. De todas las trabajadoras sexuales. De las trabajadoras en los domicilios. De todas esas mujeres que no pueden llegar a acceder a ninguna ayuda. Y tenemos que ser claras. El PNV no apuesta por una igualdad. Solo apuesta por tener de rosa los proyectos. Y esto tenemos que ser muy conscientes todas nosotras. Y ahora es el momento de reconstruir y de avanzar hacia ese nuevo modelo. Girar hacia un nuevo modelo de igualdad. Porque la vuelta a la normalidad no puede ser la antigua normalidad. Esa en la que vivíamos. El coste de la pandemia sabemos que ha sido muy caro. Y va a poder ser mucho más caro si no cambiamos. Porque si los señoros siguen decidiendo, nuestra crisis la vamos a seguir pagando nosotras. Y hay que materializar esos cambios. Porque es el momento de cambiar. Y tenemos que apostar. Y el día 12 es el momento de cambiar. Porque ese futuro no podemos seguir siempre hablando de igualdad a futuro. Ese futuro tiene que ser ya. Porque me gusta mucho una frase de Angela Davis que plantea. Que no estamos aquí para aceptar las cosas que no nos gustan. Sino que estamos aquí para cambiar esas cosas que no nos gustan. Y eso se lo tenemos a todas las mujeres que han trabajado y todos los proyectos por el pasado. Que han trabajado por el presente. Para que nosotras podamos estar aquí. Y sobre todo por el futuro. Y ese futuro es ya. Es el día 12. Y tenemos que ir a votar. Porque Ustalería Bildu va a ser ese cambio. Ese nuevo modelo. Y tenemos que creernos ese modelo de la igualdad en un presente. Y no seguir siempre hablando a futuro. Ander, voy a tener que seguir hablando a futuro continuamente. Pues esperemos que lo... Bueno, recobatea. De los reportedos. De los boatman. Y ahora que pasemos hacerlo. Bueno, pues vuelve a visitame. Desde después. Apart ossTa ig Muse, por wen por lo treating. ¿Vamos a visitarnos en una historia. Tengo que comporte unas cosas acerca sobre la historia. Y eso. Zan�. Yraya sobre la historia. La historia de la historia, en Euskal Herritarra, la protagonista tiene que ser más y más. La protagonista es el título de la historia económica, y el título de la historia económica. La historia es la historia de la historia económica, y la historia económica, la historia de la historia económica. Se hacía la nueva normalidad. El problema de esta nueva normalidad es que es la vieja normalidad, pero reforzando los factores de desigualdad. Advertí al movimiento feminista, antes de la crisis de la COVID, que nos encontrábamos en una estación de crisis de los ciudadanos. El problema es que lo que ha hecho la crisis del coronavirus es llevarnos una crisis de los ciudadanos a un colapso. ¿Cómo se resuelve ese colapso? Se ha resuelto una transferencia enorme de cuidados desde la esfera formal de los servicios, que se cierran sin ningún tipo de alternativas, hacia la esfera informal, hacia las familias, hacia las mujeres. Así se salta y se resuelve esta crisis. Transferencia. Una enorme transferencia de cuidados, de los servicios, a las mujeres, a las familias, a los padres. ¿Veis? Exagero. No exagero. Todas y todos lo hemos visto. Pero también hemos visto, no sé, a la consejera de Sanidad. Es decir, cuando no hay ningún problema con el cierre de centros educativos, ya cuidará las amamas de los nietos. Las amamas, por la mayoría, son amamas de la seguridad de los nietos. O lo veíamos en árabe diciendo que el cuidado era un problema privado. Problemas de residencias, sí, bueno, personas privadas, es un problema de familias, es un problema privado el que se está generando. Lo veíamos en Ipúzcoa, por ejemplo, cuando se financiaba, se ayudaba económicamente a las mujeres para que sacaran a los residentes de las residencias y asumieran su cuidado en casa. Se ayudaba económicamente a ello. O bueno, hemos visto que en la nueva normalidad, por ejemplo, no hay servicios de respiro. No están contemplados servicios de respiro. Es decir, esas familias, esas mujeres que cuidan al límite en los bares, que el servicio de respiro es fundamental para no llegar a una situación extrema de quiebra ya. Pues, por ejemplo, en Ipúzcoa se han suspendido sin herida y dentro de la nueva normalidad no están contemplados que haya servicios de respiro. Por lo tanto, lo que parece que nos están imponiendo es que esa nueva normalidad supone consolidar ese gran traspase. Y eso, consolidarlo en esa nueva vieja normalidad, va a suponer, si no se toman medidas, que afrontemos en la nueva normalidad un retorno no exagerado, un retorno masivo de las mujeres a los Estados Unidos. Podemos enfrentar eso si no se adoptan las medidas, algunas de las que hemos quejado a lo largo de esta charla. ¡Gracias!